Y eh, qué me, a bote, qué me, ya sé, oye, ¿eh? Ama oba, tuchillos, ama oba, tuchillos Tú me crees ya bote, qué me, ya sé Ama oba, tuchillos, ama oba, tuchillos Guague, sobe, guague, alejo Ama oba, tuchillos, ama oba, tuchillos Y acá donde ve, qué ven y yo, para Ama oba, tuchillos, ama oba, tuchillos Esoundo a los que nos, a ti te pidió tuya, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!